El siglo XI de Hispania desde luego es sumamente interesante, no sólo por la disgregación del calefato Omeya en multitud de taifas, de tribus, más de 20, de las que albergó Al-Ándalus en aquel siglo XI, es el siglo del Cid Campeador, es el siglo de Alfonso VI, el primero que se intituló Emperador de Hispania, después le seguirían sus sucesores, pero desde luego el siglo XI, donde se multiplica la población española por tres, donde empiezan a escribirse las cosas, los cantares, las gestas que acontecían en aquel tiempo, es un siglo muy significativo. Y desde luego en ese siglo también nació una de las mujeres importantes para nuestra historia, Urraca, Doña Urraca I de León y Castilla, hija de Alfonso VI, pero que en principio no había sido llamada a la sucesión dinástica, pues ya sabéis que aquello de los varones, bueno, pues estaba implantado, estaba muy bien visto y era lo que se llamaba el uso. Pero Alfonso VI se prodigó en prole, tuvo descendencia, pero siempre femenina, hasta que llegó ese ansiado hijo, pero fruto de su relación sentimental con la mora Zaida, con Isabel, que también llegó a proclamarse emperatriz. Hoy vamos a conocer una de esas historias distintas, originales, una historia importantísima y que acaso pudo ser el primer episodio, el primer paso en la fusión de los diferentes reinos hispanos. Me refiero a los cristianos, aquel primer intento de unidad española. En ese siglo XI, los desastres se sucedían en esa mal llamada reconquista. Lo cierto es que los almorávides, unos fundamentalistas religiosos llegados del norte de África, se enseñoreaban de buena parte del territorio y amenazaban directamente a los reinos, a los incipientes reinos de Castilla y Aragón. Un momento exigente para la guerra con desastres notables como la batalla de Zalacas o Sagrajas, celebrada en 1086, donde buena parte de la flor y nata castellana se fue al traste, quedó tendida en el campo de batalla. Hechos terribles que ponían en serio riesgo la continuidad de los reinos cristianos. Pero surgieron personajes importantes, relevantes, el propio ya mencionado, Cid Campeador, Alfonso VI, y también surgiría Alfonso I, el rey aragonés y navarro, que fue desde luego un excelente militar, un brillante político, y que fue el que reconquistó la ciudad de Zaragoza en 1118. Eso sí, Alfonso I, de buen porte, de excelente aspecto, no había sido llamado para las líderes del amor. Nuestra protagonista nace fruto de la unión de Alfonso VI con su tercera esposa, Doña Constanza de Borgoña, una noble francesa que le dio hijas, la primera hurraca nacida el 24 de junio de 1081 en León. Y como os digo, como se esperaba la llegada de un baloncito, pues en principio no se pensó en hurraca nada más que para casarla con alguien notable que procurase una digna descendencia y poco más. En consecuencia, la pequeña hurraca fue asignada a la tutela de un hallo. Entonces los preceptores eran frecuentes, era lo más extendido, lo más práctico, y desde luego Don Pero Ansúrez era un hallo excelentemente cualificado. Por eso la pequeña hurraca viaja a Monzón de Campos, en Palencia, para recibir su instrucción. Poco pudo disfrutar de la infancia. Con tan solo seis años ya la prometieron en matrimonio, nunca pudo elegir sus matrimonios. Y claro, pues, hurraca poco sabía cuando a los seis años le comentaron, así un poco de soslayo, que él ha elegido que su prometido iba a ser Don Raimundo de Borgoña, sobrino de su propia madre, Constanza. Raimundo había viajado con su tía a Hispania para participar, por ejemplo, en esa batalla de Sagrajas o de Zalacas, según los musulmanes, y era un joven de excelente porte, un hombre dispuesto a amar con intensidad a su comprometida. Nacido de ese amor, ese amor total, profundo, intenso, de Alfonso VI y su favorita, la Mora Zaida, bautizada de forma cristiana con el nombre de Isabel. Y nació así el príncipe, o llamado el infante Don Sancho. Con lo que en principio la cuestión dinástica parecía resuelta. Y Urraca ya no se preocupó de nada más, eso sí, trajo su prole, la esperada prole, en 1102 nacía Sancha, y dos años más tarde, en Caldas de Reis, en Pontevedra, nacía su hijo, su hijo varón, Alfonso, llamado a ser el futuro Alfonso VII, el gran emperador de Hispania. Y fue emperador como se había proclamado también su abuelo, Alfonso VI. Era un título que ya se empezaba a utilizar, y bueno, daría mucho que hablar, y muchos quebraderos en las cuestiones de la guerra civil, que parecía una tenaza constante sobre Castilla y León y Aragón. En 1107, Urraca queda viuda. Su marido, Raimundo de Borgoña, muere víctima de la disentería. La enfermedad se lleva a su apuesto esposo, y Urraca permanece viuda, sin muchas ganas aparentes de volver a contraer matrimonio. Era una mujer fogosa, valiente, intuitiva, pero que nunca llegó a soportar bien el yugo masculino. En 1108 se suceden los acontecimientos. En la batalla de Uclés, 3.000 nobles castellanos-leoneses sucumben víctimas de los almorávides. Fue una refriega mortífera, cruel, sanguinaria. En aquella localidad encastellada de Uclés, murió, dicen, lo mejor de la nobleza castellana. Y murió también el infante Don Sancho, con apenas 13-14 años de edad, fallecía el heredero al trono. Esto sume en la pena, sumerge en la tristeza, en la melancolía, a su padre Alfonso. Y pocos meses más tarde, el rey, proclamado o autoproclamado emperador de Hispania, cae víctima de la enfermedad, acaso también de la pena. Pero las fiebres se lo llevan en la ciudad de Toledo, en la imperial Toledo. En las semanas previas a ese óbito real, Alfonso mandó llamar a su hija. Esta estaba a punto de cumplir 28 años de edad. Y con cierto estupor, recibe el encargo de su progenitor. Esta misión, era nada más y nada menos que la de asumir, el trono de Castilla y León. Era la primera mujer, que asumía de forma independiente, de forma solitaria, el trono del reino. Eso sí, buscaron para ella, consolidar ese trono, fortalecer las fronteras, y nada mejor que un joven guerrero de 36 años, llamado Alfonso, el rey de Aragón y Navarra. Un hombre preparado para la guerra, para el combate, preparado para la política, para luchar contra los almorávides, para plantearles batalla, guerra, racias, pero no desde luego para casarse. No había sido llamado Alfonso, primero por los territorios, por los caminos del amor. Y bueno, pues esta boda política, esta boda de compromiso, de protocolo, no auguraba nada bueno. Además, ambos cónyuges, eran parientes, en grado directo, porque venían de la rama, de Sancho III el Mayor, el rey Navarro, el poderoso rey Navarro, el que fuera, hombre más importante, de Hispania en su tiempo. Por tanto, la boda, entre los responsables del trono, entre los responsables de las monarquías, de Castilla y León, y Aragón, no fue bien vista, no solo en Hispania, sino también en el Vaticano. El propio Papa, el pontífice, Pascual II, amenazó, con la disolución, de aquel vínculo matrimonial, porque pensaba, que no se podía cohabitar, siendo parientes, en grado directo, eran primos, primos. Por tanto, aquí tenemos a Urraca I, de Castilla y León, proclamada reina, en 1109, y casada, con el poderosísimo, rey Aragonés. ¿Qué ocurriría, entre ambos personajes, de semejante, de semejante personalidad, y carácter? Desde luego, Urraca, no iba a arredrarse, ante la fulgurante, personalidad, de su esposo. No en vano, ella ya venía, de demostrar, su marcado, carácter, su gran talento, desde los tiempos, de su boda, con Raimundo de Borgoña, en esa boda, había recibido como dote, los condados de Galicia, y Portugal. Por tanto, era una mujer ya acostumbrada, a gobernar, acostumbrada, a mandar. Y ya una vez, viuda, esto lo, lo mantuvo, y por supuesto, la aflicción, se hizo más que patente, cuando se casó, con Alfonso I. Fueron casi cinco años, de riñas constantes, en episodios terribles, que llegaron a los malos tratos, a los insultos, a las vejaciones, a las humillaciones, se dice, que en una ocasión, quedaron, Urraca y Alfonso, en la ciudad de Huesca, Urraca se adelantó, en un tiempo, en unas semanas, y allí, pues había, un grupo de nobles, musulmanes, cautivos, de Alfonso I, y a expensas, de los acuerdos, políticos, o de los rescates, bueno, pues Urraca, Urraca I, liberó, a esos notables musulmanes, a cambio de, un rescate, actuó, por su cuenta, en una de sus famosas, frases, aquello de, el rey soy yo, pues Urraca I, decía, con muchísima frecuencia, con gran insistencia, esta frase, haciendo ver, que aunque fuera mujer, el rey, era ella. Bueno, pues la liberación, de estos nobles, en Huesca, desató el enojo, la ira, de Alfonso I, y en un episodio, poco honroso, pues, ambos esposos, se liaron a golpes, por supuesto, Alfonso I, llevó las de ganar, tiró a su mujer, por el suelo, la tiró del pelo, le infligió toda suerte, de golpes, y heridas, y después de esto, la mandó a encerrar. La mandó a encerrar, en la localidad del Castelar, allá en Aragón, fue un episodio, de verdad, difícil, porque claro, era la reina de Castilla y León, sometida a los golpes, a los palos, a las tortas, de su esposo, y después, encerrada. Mediante treta, consiguió escapar, de la torre del Castelar, pues en un cestillo, la bajaron sus leales, y de allí escapó, eso sí, dejando a su haya, y a su propia hija, Sancha, allí como rehenes. Ya os digo que algo muy duro, en la biografía de Urraca Primera. De hecho, dicen, que su hija Sancha, la cual nunca se casó, pues no realizó boda alguna, no quiso casarse, además su madre se lo consintió, pues no quiso casarse, viendo cómo era la vida de su madre, y nunca, nunca consintió en desposarse, con varón alguno. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba con su hijo Alfonso, Alfonso Raymúndez? Pues los acontecimientos, también se sucedían en Galicia. El conde de Trava, que era el tutor, era el mentor, del pequeño Alfonso, no vio de buen grado, la unión de Urraca, con Alfonso I, de Aragón y Navarra. Porque pensaban, así se establecía, en el pacto matrimonial, que si nacía un primogénito, si nacía un varón, este desde luego, heredaría ambos reinos. Pero en caso de fallecimiento, bien de Urraca o bien de Alfonso, pues el que quedase vivo, heredaría el reino de, de su esposo, o de su esposa. Por tanto, la situación de Alfonso Raymúndez, quedaba en situación, estaba en estado muy, muy, muy delicado. Los gallegos se aglutinaron, en torno a la figura de Alfonso Raymúndez, y le proclamaron, por su cuenta, rey de Galicia. Y algunos leales, llevaron la osadía, hasta León, y allí le proclamaron también, rey. Esto desde luego, desató el conflicto. Urraca quería, muchísimo, quería profundamente, a su hijo, pero desde luego, ella pensaba, que su figura, debía prevalecer, antes de la de, cualquier sucesor, o cualquier varón, que pretendiera el trono. Ella era la reina, desde luego, y nadie se lo iba a quitar. Ni siquiera, era su hijo. Mientras tanto, la relación con Alfonso, se deterioraba, por momentos. Esos golpes, esas encerronas, esas humillaciones, desde luego, no auguraban, nada bueno. Pero, alguna atracción, debía existir, entre estos, dos personajes, porque las recono, bueno, pues todo estaba muy agrio, todo estaba, muy difícil, y finalmente, en 1114, Alfonso I, repudió, a su esposa. Un hecho, ratificado, por el papado, por el Vaticano, que no tardaron, ni un minuto, en atestiguar, en ratificar, ese repudio. Y el Papa Calisto, también, miembro de la familia, borgoñesa, pues rápidamente, apoyó las tesis, de Alfonso I, y disolvió, el matrimonio. Dicen, que Urraca I, también, se encontró, muy liberada, muy aliviada, por esta disolución. Y desde entonces, se dedicó, a reinar en solitario. Su hijo, seguía creciendo, tutelado, por los nobles gallegos. En Galicia, nunca se vio bien, la figura, de Urraca I. Una reina, muy andarita, muy dedicada, a los trasiegos, constantes, porque quería saber, cómo estaban las cosas, en los territorios, gobernados por ella. Hay incluso, anécdotas, por ejemplo, se dice, que en Leitariego, en Asturias, quedó aislada, por la nieve, en el puerto de Leitariego, durante, más de un mes. Y que fue, el trato, tan exquisito, fue tan bien cuidada, la reina, que esta otorgó, pues algunas prebendas, algunos honores, algunos privilegios, a las, a los pueblos, a las villas, que con tanto esmero, habían, cuidado de su reina. Por tanto, era querida por un lado, odiada por otro, muy controvertida, la reina Urraca I. Quizás, su peor momento, lo sufrió, en 1116. Había firmado, un tratado, el tratado, el pacto de, de Sagún, con el obispo, de Santiago de Compostela, don Diego, Gelmírez. Y en ese año, de 1116, la reina se encontraba, en la ciudad compostelana, cuando, este tratado, pues, desató las iras, de la población local. La revuelta, se hizo visible, las calles, fueron tomadas, por el populacho, y en una situación, poco grata, para cualquier monarca, el obispo, Gelmírez, tuvo que huir, corriendo, a uña de caballo, de la ciudad, pero la reina, no tuvo tanta suerte, fue rodeada, por la plebe, sacada a golpes, a la calle, una vez más, los golpes, esta mujer, estaba muy acostumbrada, a los varapalos, también físicos, y la población compostelana, la sometió, a una paliza terrible, el cuerpo de la reina, fue a dar de bruces, con un barrizal, y en ese barrizal, fue desnudada, humillada, vejada, incluso, alguien, le lanzó, una piedra, de forma tan certera, que impactó, en el rostro, de la soberana, saltándole, varios dientes, y muelas, una lesión, que ya, sufriría, para el resto, de su vida, entonces, la odontología, no estaba, en su mejor momento, pero esta mujer, con menos muelas, y menos dientes, supo, de todas formas, supo al fin, llegar a un pacto, con los conjurados, y salir airosa, de esa situación, perdonó, a los sublevados, y bueno, pues intentó ser, un poco más justa, un poco más condescendiente, con sus súbditos gallegos, pero desde luego, fue un momento, más que complicado, para Urraca I, en 1118, su ex marido, tomaba Zaragoza, devolviendo, César Augusta, a la cristiandad, y ella, permaneció vigilante, contemplando, como su reino, prosperaba, en ese tiempo, los burgueses, se agrupaban en comunas, y lograban, zafarse, de ciertos impuestos, lograban, por lo menos, mostrar unidad, ante la nobleza, ser un poco más independiente, un poco más autónomos, un hecho, que ya no pararía, que ya no cesaría, hasta las guerras comuneras, y mientras tanto, la reina, amén de gobernar, pues también, daba satisfacción, a sus instintos físicos, a sus apetencias corporales, y no tuvo, pocos amantes, no, no, lo contrario, tuvo muchísimos, muchísimos amantes, que visitaban, las salas regias, que visitaban, el dormitorio, de la reina, con, mucha frecuencia, con, más que mucha frecuencia, acaso, su principal, amante, fue el conde, don Pedro González de Lara, a él, amó profundamente, con él, quiso compartir, vida, pero no, trono, ni cetro, ni situación de gobierno, alguna, a disfrutarle, de su reino, casi 17 años, está, está en avanzadísimo, estado de gestación, y se encuentra, en Saldaña, en Palencia, en uno de los castillos, de esta insigne, localidad palentina, la reina, comenzó, comenzó a dar a luz, comenzó el alumbramiento, del que iba a ser, su tercer hijo, fruto, de la relación sentimental, con el conde, don Pedro González, de Lara, Los extremados, rigores del parto, fueron tan exigentes, que acabaron, con la vida, de la monarca, Urraca I, de Castilla y León, fallecía víctima, de ese parto, nació un niño, y le pusieron, Fernan, Fernan, Pérez, y la verdad, es que al no recibir, herencia alguna, ni de padre, ni de madre, era un hijo, que mantuvieron, en secreto, oculto, privado, de cualquier visión pública, pues recibió el sobrenombre, de El Hurtado, dando de paso, origen, a todo un linaje, a toda una familia, los Hurtado, bueno pues Hurtado, viene de ahí, Hurtado, el sobrenombre, viene de verse privado, de herencia alguna, ni los de su madre, ni los de su padre, quisieron saber nada, de este niño, una vida triste también, verdad, fue el tercer, y definitivo, hijo de Doña Urraca I, de Castilla, por expreso, deseo de la reina, su cuerpo, su cadáver, fue conducido, al cementerio de San Isidro, al monasterio de San Isidro, en León, y posteriormente, trasladado ya, de forma definitiva, a una de las capillas, en la catedral de Palencia, donde reposa, en la actualidad, una mujer, como digo, controvertida, relevante, porque fue la primera mujer, la primera fémina, en asumir, de forma solitaria, el trono de Castilla y León, pero odiada, en algunos extremos, por sus súbditos gallegos, siempre a expensas, de entrar en guerra, con, bien con Aragón, o bien con Portugal, donde reinaba, una de sus medio hermanas, Teresa, María Teresa, y con la reconquista paralizada, paralizada en todos sus puntos, por lo menos, en la parte castellano-leonesa, porque la cosa, estaba ciertamente imposible, si se promovieron, algunas acciones, de reconquista, sobre determinados puntos, sobre determinados enclaves, pero en aquel momento, la reconquista estaba, casi casi, en estado, neutro, sin avances, ni retrocesos, solo Alfonso I, el batallador, capaz de recuperar Zaragoza, o el propio condado de Cataluña, donde el conde, Raimundo Berenguer III, sí que se enfrentó, en algunas cuestiones, a los sarracenos. Una etapa convulsa, pero sumamente apasionante, aquella que protagonizó, la gran reina, Urraca I de Castilla y León. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.